Saludos, saludos a todos. Bueno, el día de hoy vamos a estar analizando esta joya en forma de pluma que se encontró en la zona arqueológica de Monte Albán, ubicado cerca de Oaxaca, en México. Nos llamó la atención porque tiene un símbolo que ya hemos visto repetidas veces en la iconografía de los pueblos precolombinos de México. Es la figura de la concha, la concha acanalada, y en el centro tiene esa especie de onda o de bucle. Esa representación ya la hemos relacionado con María, ¿verdad? Con María y con Coyol... Bueno, es conocida ahí en ese territorio como Coyolshauki. Sería algo así como Goyolhaunki, o sea, la descendiente o carne del viejo dios del cielo, de Haungoiko. Entonces, como ya hemos visto, Coyolshauki también tiene la misma iconografía, ¿no? De ese tema de la concha con la espiral en el centro. Y al lado hemos colocado una representación que ya conocemos de María, también con la misma simbología de la onda, esta vez también en la parte superior de su cabeza, en el cabello. Esa onda es una ola, una ola, como una ola marina, o sea, la misma significación. Y oleaje en euskera hoy es Goaia. Goaia. Significa oleaje. Y se podría interpretar como Goa, como lo alto, la de lo alto. O sea, y ese Ia es de pertenencia, entonces sería la de lo alto. O sea, ese Goaia sería la de lo alto. Pero también hay una voz muy común acá en América, que es Guaia. Guaia. Que es el voz de pueblos andinos para describir también a la madre, ¿no? Ese Goaia sería Guaia, o sea, la del agua. La que salió del agua, Guaia, o la que pertenece al agua. Y Maria es Maria, o sea, la del mar. La que salió del mar o la del mar. Y, pero antiguamente tenían una... O sea, el mar era el cosmos, era el espacio. Entonces, Maria es la que llegó del espacio, la que llegó del cosmos. Entonces, ahí vemos, de manera muy sencilla, explicado el tema de la Gaia griega, ¿no? Simplemente es que se eliminaron la O y la U y dejaron Gaia. Pero sería Maria, por indicar que viene del cielo, o que viene del agua, o que viene del agua. Regresamos entonces a la joya que estamos analizando, lo que es esta pluma. Entonces, tenemos que ese onda, en euskera, entre otras cosas, se escribe como... O se... Significa como Isur. Isur, que tiene significado de pliegue, frunce, arruga, cuaderna, que la cuaderna son las costillas del... de una embarcación. Ese... Ese... Bueno, ahí vemos la relación de ese Isur con... con... Entonces, ese Isur es onda, y a la vez podría ser semen. Eliazar lo pone como Esuri. Entonces, mirando el símbolo como un glifo, tendríamos que... Está conformado por una pluma, que sería... Este... Cambiando la P por B, sería B lume. Porque paluma, de paloma es humanos pales, ¿verdad? Y la pluma, que hoy en euskera es solamente lume, si reemplazamos la P por la B, quedaría B lume, que sería un humano bel. Tiene la concha, que es cunchu, mexion o musculo. Ese cunchu es el lugar del sur. El mexion es la buena descendencia de María. Y el musculo es el estímulo de María. Donde ese... Ese ux es María o mujer. Y el acuilo es el estímulo. ¿Qué más tenemos? Tenemos que dentro de... Dentro de la... De la concha, hay unos puntos que... No se alcanzan a ver bien. Pero tenemos unos punticos aquí. Son 12. 12 puntos. Y el número 12, pues es el número de... De María, ¿no? Incluso acá en América. Entonces, 12 sería ama o María. Y la onda, ya vimos que es posible... Que sea una representación de... Isur. O tiene relación con Isur, que es semen. ¿Qué tendríamos? Tendríamos... Que... En total, el glifo hablaría de... Los... Del velume, que son los humanos vele o los velum. De... El conchu. Que es el mucubilo, que es el estímulo de la mujer. Y... La concha tiene 12, que es ama, que es María. Entonces, el estímulo sería el estímulo de María. Y la onda es el Isur o el semen. Entonces, lo único que quedaría por decirlo sería... Esta figura aquí de esta parte que... Yo asemejo a una horqueta. Aquí una horqueta con un yu. La horqueta es... Shanamari. Entonces... Con todo esto que hemos visto, pues... El símbolo... O sea, esa representación estaría dando... A entender... Pues que... Quien la portara... Era descendiente de María. Y por lo tanto... Descendiente de... De Isus Eleazar. Y también... De Shan. Que es Yan. O sea, serían los velus. La descendencia de... De Dardanos. En las tierras de México. O lo utilizarían para... Para simbolizar su... 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 Ascendencia. Entonces, vamos aquí. Seguimos con otro video. Chao. Chao. Chao.